Aleluya Cuando uno mira todo lo que sucede alrededor Como viven los cristianos hoy en día Y las situaciones de todos los días La gente que llega a las iglesias Hoy domingo las iglesias están llenas Usted sale y va a darse cuenta que Que poca gente está por Por las calles, todo el mundo está en la iglesia Pero no hemos transformado una sociedad No hemos cambiado la sociedad Entonces significa que los que llegan a la iglesia Son iguales que los que están afuera Aló Entonces pareciera que llegamos a la iglesia Pero nuestra vida común y corriente es la misma Que de aquella persona que nunca va a la iglesia ¿Cuándo están aquí? Hoy queremos Porque todas estas preguntas Nos hemos venido haciendo Y queremos hablarte sobre La identidad La identidad ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pregúntale a quien está a tu lado ¿Quién eres tú? Mateo Capítulo 4 Hoy no hay pantalla Para ponerle los versículos Así que el que no trajo Biblia Que compre una Mateo capítulo 3 Versículos 16 Y 17 A ver quién se levanta y lo lee Para yo seguir con Mateo 4 Alguien que se levante Aleluya Por primera vez el Espíritu Santo Viene a la tierra El Espíritu Santo No estaba No estaba Por primera vez Desciende ¿Y sobre quién descendió? Sobre Jesús Sobre Jesús Dice la Biblia Bendito sea Dios Y Jesús después que fue Bautizado Subió del agua Y aquí De los cielos Se fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Y al Espíritu Santo Venir sobre él Dice que se escucha Una voz del cielo Que decía Este Es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Ya Dios Estaba diciendo Este es mi hijo El Espíritu Santo Confirmó Que ese era su Hijo El Espíritu Santo Confirma Si tú eres Hijo O no Alguien está aquí Aquí no es decir Yo vengo a la iglesia Yo soy líder Yo tengo años De ser cristiano Y Alguien está aquí Y Que tiene que vengas A la iglesia Yo diezmo Yo oro Yo 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 Hago esto Y el diablo Se pregunta Y La Biblia Dice que el Espíritu Santo Fue el que confirmó Que Jesús Era el hijo de Dios Están aquí Ahora vamos a ver Que pasa Después que Él es confirmado Como hijo de Dios Vamos a ver Que sucede Después que Que el Espíritu Santo Lo confirma Y que delante Del apóstol De 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 Juan Que estaba bautizando Y de lo que estaban a oír Dice que lo que estaban alrededor Oyeron la voz Dios estaba confirmando Delante de todo el mundo Este es mi hijo amado Y la confirmación Era que el Espíritu Santo Vino sobre él Ahora dice la escritura Capítulo 4 Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después de haber ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Estuvo hambre Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres El hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Él respondió Y dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Entonces el diablo Le llevó A la A la santa ciudad Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y dijo Si eres El hijo de Dios Echate abajo Porque escrito está A sus ángeles Mandará Acerca de ti Y En sus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con tus pies En piedra Y Jesús le dijo Escrito está También No tentarás Al señor Tu Dios Otra vez Le llevó el diablo A un monte Muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me adorares Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al señor Tu Dios Adorarás Y al solo Servirás Alguien le puede Dar un aplauso Al señor Alguien puede Darle más fuerte Ese aplauso A Jesús Estamos hablando De identidad La Biblia dice Que es confirmada La identidad De Jesús Cuando el Espíritu Santo Viene sobre él Inmediatamente Es confirmada La identidad El diablo De una vez Que fue lo que atacó A Su identidad El diablo Que atacó Dígale Que está a tu lado Ese es lo que Ataca en tu vida Ese es lo que El diablo Ataca en tu vida El diablo Atacó La identidad De Jesús Si eres El hijo De Dios Y lo atacó Hasta con La palabra De Dios El mismo Diablo Le citó La palabra Porque le dijo Escrito está Y Jesús Tuvo que usar La palabra También Y decirle Y escrito está También O sea Si el diablo No conoce La palabra La conoce En toda la historia Se la citó A Jesús A Jesús Le citó La palabra Imagínese eso Le dijo Escrito está Si quiere Te lo busco Si mire El diablo Escrito está Si quiere Te lo busco Y Jesús Le dijo No yo sé Que eso está Ahí Pero también Dice la Biblia Esto Aló El diablo Estaba atacando La identidad De Jesús Sea como sea Si Jesús Quería demostrar Que si era El hijo De Dios Y caía En esta tentación Ya el diablo Ganó El diablo Siempre ha querido Robar nuestra Identidad Y hay muchos Que dicen Que son hijos Y falta algo Que es lo que vamos A ver En esta hora Tú puedes estar En la iglesia Y conocer Toda la Biblia Y no me dice Que eres hijo ¿Alguien está aquí? Dígale El que está A tu lado Hoy se va a descubrir Si eres hijo O no Hoy queremos Descubrir Tu identidad Y queremos Darte la oportunidad En esta hora De ser hijo ¿Alguien está aquí? Aleluya Hechos capítulo 19 Versículo 1 y 2 Alguien que se levante Y me lo lea nuevamente Un varón ahí Valiente Levántese Levántese Que no lo veo Hechos capítulo 19 Versículo Sí, sí Dale, dale Léelo Aleluya Ya me estoy Estremeciendo Dice la Biblia El apóstol Le está hablando ¿A quiénes? A discípulos A gente Que habían Aceptado A Jesús A gente Que habían Creído En Jesús A gente Que decía Que estaban Siguiendo ¿A quién? A Jesús A esos Que habían Creído Habían Creído En Jesucristo Habían Creído En el Hijo De Dios Le habían Aceptado En su Corazón Aleluya Pregúntale El que está El que está Aceptando A Jesús Pregúntale Pregúntale Que está A tu lado Tú aceptaste A Jesús Pregúntale Tú lo sigues Tú amas Jesús Pregúntale Aleluya Pregúntale Aló ¿Por qué Vienes a la iglesia? Ah por Jesús A gloria A Dios Aleluya Bueno A esos Era que le estaba Predicando Pablo Porque hay muchos Que están aquí Que tienen Veinte años De estar en la iglesia Hay otros Que tienen Treinta años De estar en la iglesia Hay otros Que tienen Cincuenta años De estar en la iglesia Pero cuando tú ves Aceptaron a Jesús Están siguiendo a Jesús Han recibido Al Espíritu Santo Ahora vamos a ver Si lo recibiste o no Porque ahora te voy a Demostrar varias cositas Porque el bochinche Porque la murmuración Porque andan siempre Criticándose unos a otros Porque bendito sea Dios Nada más se señala Porque andan bravos Unos con los otros Porque le hace falta El Espíritu Santo Dele aplauso al Señor Si va a aplaudir Dele aplaudarle Dice la Biblia Aconteció que entre tanto Que Apolo Estaba en Corintio Pablo Después de De recorrer las regiones Superiores Vino a Efesios Y hallando a ciertos Discípulos Les dijo Recibiste ¿Eres el Espíritu Santo Cuando creíste? Y ellos le dijeron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Aló Pero habían creído Recibieron Recibieron El Espíritu Santo ¿Cuándo qué? Cuando creíste ¿En quién habían creído? En Jesús Dile que está a tu lado Igualito a ti Porque hoy la iglesia Es tan llena De cristianos Que no transforman El mundo Que no transforman A nadie Que no dan testimonio De nada Aló Y se sienten bien En la iglesia Y cuando tú le preguntas Tú eres cristiano Sí Miente Roba Coge droga Fuma Hace de todo Pero dice Que es cristiano Aló Y está en la iglesia Hoy se me van Ahí varios Hoy se me van Ahí Van ahí A buscar otra iglesia Que le predique bien Porque el problema Es que la mayoría De la iglesia Está predicando cosas Que no van a llevar La gente al cielo La mayoría De la iglesia Está entreteniendo A gente Para que cuando Venga Cristo Ellos se vayan Al infierno La iglesia Tienen cantidades De gente Que lo único Que van a hacer Es que cuando Se abra En la tierra Se van a ir Inmediatamente Eso es lo que Están haciendo Las iglesias ¿Por qué? Porque no le están Diciendo la verdad ¿Están aquí? Dice que ellos Habían creído Como tú creíste También un día Y la pregunta No fue Si creí O La pregunta Fue Recibiste Al Espíritu Santo Cuando creíste Por lo menos Ellos dijeron Ni siquiera Hemos oído Hablar Hablar Del Espíritu Santo Romanos Capítulo 8 Romanos Vamos a ver Algunos versículos 1 y 2 Romanos 1 Vamos a ver Romanos 1 Capítulo 8 Dice Ahora pues Ninguna Condenación Hay Para los que Están en qué En Cristo Jesús Los que No andan Conforme a la Carne Si no Conforme a qué Al Espíritu Que es andar En la carne Discutir Pelear Fumar Ir a los casinos Aló Comprar lotería Murmurar No estoy de acuerdo Con este líder No estoy de acuerdo Con este otro No me gusta fulano Me voy para aquí Me voy para allá En qué andas Ah Dígale al que Está a tu lado Te pareces A la tulik 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 Pura Carne No le voy a pedir Que levanten la mano Los carnales Porque sé que no La van a levantar Si le digo Que levanten Los espirituales Tampoco la levantan Porque esta iglesia Es única Ni chicha Ni limonada Dice la Biblia Dice la Biblia Versículo 5 Hay capítulo 8 De Romano Porque los que son De la carne Que cosa Pero los que son Del espíritu Pregúntale Que está a tu lado En qué tú piensas En que fulano Me dijo esto En que me engano Me dijo esto Y como mulano Me dijo esto Yo pienso Que algo está pasando Pura carne Aló Gente que viene aquí Se postra a orar Carnales Y llora Y llora Y su pensamiento Y su pensamiento Si la Biblia dice Que los que piensan En las cosas De la carne Pues son carnales En vez de estar Pensando En las cosas Del espíritu Que quiere el espíritu Quiere que te proyecte Quiere que abras iglesia Quiere que evangelice Quiere que leas la Biblia Quiere que le hagas caso A la escritura Que le obedezca Quiere bendito sea Dios Las cosas Del espíritu Por eso Uno siempre anda pensando ¿Qué hago Señor? Me meto en esto ¿Qué hago Señor? La iglesia de allá ¿Qué hago Señor? La piscina Allá bendito sea Dios En Zareta ¿Qué hago Señor? Uno está pensando En las cosas del espíritu En lo que Dios quiere hacer Mientras otro Está pensando en fulano En mengano En perencejo En este que me habló Y cuando van a hablarle a otro Nada más saben Hablarle bochinche Nada de Dios Aló Mira que está a tu lado Para ver que cosas te hablas ¿Cuáles son las cosas Que te dicen? No mira Hay que buscar de Dios Mira Eso te dice el hermano No le hagas caso No le hagas caso Mira nosotros Tenemos que amar al hermano Eso es lo que habla Un espiritual Un espiritual dice Mira ven acá ¿Qué es lo que te pasa? No vamos a orar No te voy a poner la mano Pero el carnal Así Que yo vi a fulano Que yo vi a mengano Que perencejo hace Que este no me habla Que este me trata mal Que el otro hizo tal cosa El carnal Dile a quien está a su lado Ya es tiempo Que te deje Que el Espíritu Santo Venga sobre ti Porque te vas a morir Y te vas para el infierno Aló Pregúntale que está a tu lado Si Dios viene ahora ¿Para dónde tú vas? Pero yo no falto a la iglesia Si al diablo no le importa Que tú vengas todos los días Y al diablo no le importa Que tú participes De todas las actividades Que barra toda la iglesia Y que acomodes todo Y que hagas todo Al diablo no le importa Que tú hagas todo eso Te tiene contento Ahora vamos a ver eso ¿Alguien está aquí? Porque los que son de la carne Piensan Piensan En las cosas de la carne Y los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque Versículo 6 Porque el ocuparse de la carne ¿Qué cosa es? Y el ocuparse del Espíritu Miren, miren, miren Lo que trae el Espíritu Cuando traen el Espíritu Que hablen lo que quieran Es que yo no tengo tiempo Para fulano Yo tengo cosas que hacer Porque Tantas cosas que hay que hacer Tengo que visitar a fulano Tengo que cobrar por un mengano No, el que anda en el Espíritu Tiene que Vida y paz Alguien que tiene paz Anda preocupado por las cosas Anda preocupado por los demás Ya tiene paz A que hay plata Gloria a Dios No hay plata Gloria a Dios Aleluya Tranquilo Yo ando bien Aleluya Alguien aquí tendrá Gozo y paz Como usted Dale más fuerte Ese aplauso a Jesús Dale más fuerte El que anda en el Espíritu Tiene que Vida y paz El que anda en la carne Ay Ay Es que la gente Ay Me están persiguiendo Me están persiguiendo Necesito plata Necesito plata ¿Qué hago? ¿A quién le robo? ¿Con quién me meto? Ay Santo Santo Gloria a Dios Aleluya Pero Ay Es que no tengo paz Me siento mal Ando mal Yo sé que hice mal Yo sé que hice mal Ay Padre Yo sé que hice mal Ah Si eres carnal Eres carnal Nunca vas a tener paz Y no tienes vida Lo que tienes es muerte ¿Alguien está aquí? Dile al que está a tu lado Pareces vivo Dile al que está a tu lado Pareces vivo Pero estás muerto Porque te falta el Espíritu Santo ¿Alguien está aquí? Versículo 7 Por cuanto los designios de la carne ¿Qué son? ¿Qué son? Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden ¿Alguien está aquí? Versículo 8 Alguien que se levante Y lo lea Fuerte ¿No qué? ¿Agradar a quién? Siga siendo todo lo malo Que nunca vas a agradar a Dios Que llores y te postres Y hagas lo que quieras Nunca vas a agradar a Dios Entonces quieres agradar a los hombres Ay pero de mí están hablando Ay pero no sé Que claro si eres carnal Entonces tratas de agradar a los hombres Si le caigo bien al apóstol Si no me tienes que caer bien a mí Pero es que yo hago todo Para caerle bien Y por qué me tienes que caer bien Me caes mal pues Me caes mal ¿Y me caes mal por qué? Porque le caes mal a Dios también Entonces me quieres caer bien a mí Y le caes mal a Dios Porque eres carnal Aló No que yo me voy Vete Si a mí no me preocupa eso tampoco Si estás aquí perdiendo el tiempo Aló Porque no entiendes Que identidad es la que Dios quiere No entiendes Por eso es que Uno se aburre Estar escuchando bochinches Murmuraciones Esas quejas Uno se aburre Mi hermano El que es espiritual Se aburre Alguien está aquí Y hay gente que dice No es que yo no quiero llegarle Con problemas al pastor No pero es que eres carnal Es que yo no quiero que el pastor Sepa todas las cosas No si yo no la sé La sabe Dios Alguien está aquí Dice la Biblia No dice Horacio Freeman Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Versículo 9 Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es Que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno Que dice Si alguno que No tiene El Espíritu de Cristo No es de él Aló Pero yo quiero ser de tabernáculo Ah de tabernáculo Si puede ser Bueno después que no me voten De tabernáculo Está bien No si aquí no te vamos a votar Tranquilo Aló Pero no eres de él Están aquí Versículo 13 Al 17 Sigue diciendo Porque si vivís conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Tú haces morir las obras De la carne Viviréis Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son que Hijos de Dios Pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido El Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo Da testimonio A quien A nuestro Espíritu De que somos Hijos De Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coheredero con Cristo Si es que padecemos Juntamente con él Para que juntamente con él Seamos que Glorificados Están aquí Porque lo que somos Guiados Viene No el pastor Yo creo que se debe hacer esto Ah pero es que el pastor Estérico Uno le dice Que hay que hacer esto Porque no me dice Que el Espíritu te dijo Y yo lo hago Voy a hacer algo Que todo el mundo En la carne Nada más quiere estar hablando No porque yo pienso esto Si pero tú piensas En la carne Una cosa es pensar En la carne Otra cosa es pensar En el Espíritu ¿Alguien está aquí? Levanten la mano Ahora si Los carnales Segunda de Corintios Capítulo 11 Segunda de Corintios Capítulo 11 Alguien que me lea Versículos 3 y 4 Pero tengo que Como la creciente Asusia Que no hay Para ti Pues los sentidos De una manera Exalviados De la manera 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 Aleluya Mire la serpiente Engañó Y dice Pero temo Temo Dice el apóstol Que como la serpiente Con astucia Engañó A Eva Vuestros sentidos Sean también De alguna manera Extraviado De la sincera Fidelidad A Cristo El apóstol Tenía un temor De que la serpiente Engañó Y siempre ha engañado Y volví Y le repetía A los cristianos Temo Que a ustedes De los sentidos Se le han sido También que Extraviado Porque ahora Toleran Cualquier cosa ¿Por qué? Porque ya no viven En el Espíritu Ahora viven En la que? En la carne Y la carne Tolera lo que sea Entonces por eso Viven peleando Discutiendo Pensando mal Mira uno le dice Hermano Viene un hermano Una hermanita A contarle de fulano Y el mengano Pare eso Pare eso Pero que hacemos No lo paramos Lo toleramos Yo se lo digo Para advertir Y el otro Lo hace Para ver Ah no No porque Las cosas No 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 Mi hermano Carnales Ambos Porque al espiritual No le pueden llegar Con estos bochinchos No le puede llegar A advertirle nada Ni a decirle De fulano Donde está Ni este Mengano Ni perenseo Ni Aló Tan fácil Nos hemos extraviado Algunos recibieron En el Espíritu Santo Pero ya no lo tienen Aló Y por eso Hablan en lengua Y dicen No yo tengo El Espíritu Santo Primera de Tesalonicense 5 Versículo 19 ¿Quién me lo lee? Primera de Tesalonicense 5 Versículo 19 Alguien que me lo lea No que Algunos Hablan en lengua Porque recibieron El don Mas el Espíritu Santo En su vida Está apagado Porque tú Con el don Puedes sanar Un enfermo Pero el Espíritu Santo Apagado Esos son los que Están pensando En un poco De tontería Y no piden Perdón Nunca Alguien está aquí Como que Todo el mundo Está calladito Y venían a recibir Unción Dice Venían a recibir Sanidad Dice Algunos venían De la casa Diciendo Que palabra Hay hoy Y en verdad Que si hay Palabra Hay palabra Para el que Quiere oír Al Espíritu Santo Hay palabra Para el que Quiere ser salvo Hay palabra Para el que Quiere andar Dar en el Espíritu Y buscar Y buscar De Dios Hay palabra Para el que Quiere corregir Su vida Hay palabra Bendito sea Dios Habrá alguien aquí Dale más fuerte Ese aplauso Al Rey Dale más fuerte Ese aplauso Al Rey Aleluya En Hechos Capítulo 5 Versículo 3 Hay una historia Ahí Que sucede Muy común Hoy en día Dice la Biblia De un hombre Llamado Ananías Y su esposa Llamada Zafira Versículo 1 Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira Su mujer Vendió una propiedad Una heredad Sus trajeron Del precio Sabiendo también Su mujer Trayendo todo Una parte Lo puso a los pies De los apóstoles Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué Llenó Satanás Tu corazón? Para que Mintiese ¿A quién? Al Espíritu Santo Y sus trajeses Del precio De la heredad Reteniéndolo No se te quedaba A ti Y vendida No estaba En tu poder ¿Por qué Pusiste esto En tu corazón? No has mentido A los hombres Sino a quién Hay gente Que a veces Nos viene con mentiras Porque son carnales Y no saben Que a quien le están Mintiendo No es a mí Sino a Dios Y esto Que sucedió Con este hombre Hizo que Él cayera Muerto Inmediatamente Por haberle Mentido Al Espíritu Santo Y después Vino la esposa Y también Cayó muerta Porque le siguió La corriente Hay muchos Aquí Que están muertos Ya Están sirviendo En la iglesia Pues son unos Mentirosos Y no le mienten A uno Le mienten Al Espíritu Santo No le dicen No haga esto Lo siguen haciendo No le mienten A uno Le mienten Al Espíritu Santo Pero como no tienen Temor Porque el Espíritu Santo No está Hacen y deshacen Aló Ahí me están mirando Diciendo El pastor vino con fuego Mamá o hermano Porque mejor no dice Que Dios te quiere salvar Y que lo que te hace falta Es el Espíritu Santo Lo que te hace falta Porque no puedes Sujetarte a la ley de Dios Sin el Espíritu Santo No puedes Quieres cambiar Quieres cambiar Tu manera de pensar Quieres cambiar Un montón de cosas Pero el Espíritu Santo ¿Dónde queda? ¿Alguien está aquí? En Gálatas 5 22 Habla cuáles son Los frutos Del Espíritu Santo Amor Paz Gozo Paciencia Benignidad Bondad Mansedumbre Templanza Más el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales No hay ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con su pasión y deseo Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu No nos hagamos Vanagloriosos Oiga esto Irritándonos Unos a otros Envidiándonos Unos a otros Y esto sucede común Dentro de la iglesia Se irritan Se envidian Se Carne O sea aquí no hay fruto Del Espíritu Santo Si tienes el Espíritu Santo Se tienen que ver los frutos Si no hay fruto Del Espíritu Santo Es porque el Espíritu Santo No está Alguien está aquí El apóstol Pablo decía Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni lo alto Ni lo bajo Ni ninguna cosa creada Ni ángeles Ni principados Ni potestad Nada Me apartará Del amor de Cristo Por lo cual estoy Que seguro Porque la única Seguridad que te da Es el Espíritu Santo Dice que el Espíritu Le da seguridad Le da seguridad A nuestro Espíritu De que somos Hijo de Dios El Espíritu Le da seguridad ¿A qué? A nuestro Espíritu Por eso muchos dudan De ser hijo Y como dudan No son hijo Cuando vamos a ver Las actitudes Cuando vamos a ver Las mentiras Los robos Que pura carne Mi hermano Ahí no hay nada No que yo quiero cambiar Pero es que el Espíritu Santo No está en ti Que yo lo pueda hacer solo Hay mucha gente Trabajando Sin el Espíritu Santo Acuérdate Del Espíritu Santo Da vida Y paz Y tal vez está haciendo Muchas cosas Para el Señor Y uno dice Que bueno Pero al Señor No le importan Las muchas cosas Al Señor Lo que le importa Es tu salvación ¿Alguien está aquí? Hay algunos Que tal vez Nunca han recibido El Espíritu Santo Y hay otros Que lo recibieron Hace mucho tiempo Y lo dejaron apagar Por celos Por envidias Por irritarse Por murmuraciones Porque uno le dice No estés escuchando A otro Y desobedecen La palabra Y siguen Escuchando cosas Que no convienen Y apagaron El Espíritu Santo En su vida Y si tú le preguntas Si tienen paz Dicen que sí Cuando es mentira Ya que mienten Cuando hay paz Tú no andas Preocupado Por nadie Ni por nada Cuando hay paz ¿Qué hace fulano? ¿Qué hace mengano? Ese no es tu problema No andas atrás De nadie Ese no es tu problema Ni siquiera De tu esposo Ni de tu esposa Ni de tus hijos Tienes paz Tienes paz Yo se lo entregué Al Señor Yo estoy trabajando Por el Señor Y que el Señor Se encargue Si ellos no quieren Es su problema Pero yo tengo paz Yo voy a servirle A Dios yo Yo voy a buscar Al Señor Y hacer su voluntad Yo Ah si este no tiene paz Ese es su problema Porque le falta El Espíritu Santo Y yo no puedo Darle el Espíritu Santo ¿Cuál es el problema Que hay hoy Dentro de la iglesia? ¿Por qué se irritan? ¿Por qué se envidian? ¿Por qué esa murmuración? ¿Por qué tanta queja? Aunque hay algunos Que dicen No al apóstol No hay que hablarle Ni nada Pero si es carnal De todos modos Porque no es Si hay que hablar No decirme algo a mí Es que usted perdone A su hermano Es que usted aprenda a amar Si tú amas a tu hermano El Espíritu Santo Está en ti Pero si no lo amas Porque el hermano Te hizo tal cosa Y ya no molesto con él El Espíritu Santo No está Yo sé que hay muchos Con el deseo De servirle a Dios Y de hacer muchas cosas Y las iglesias Están llenas Hoy en día Si salimos hoy Aquí en Veragua Vamos a ver las iglesias Pero preguntarme Y el Espíritu Santo Está en ello Si tenemos una iglesia Que se habla de esto Y lo siguen haciendo Y les da igual ¿Qué esperamos De la que no lo dicen? ¿Qué esperamos De la que ya Satanás Le ha entrado Y le ha engañado Y toleran cualquier cosa? Yo no sé cuántos Porque lo único Que da seguridad A alguien De ser salvo Es el Espíritu Santo Es lo único Que da seguridad No es que yo hago Lo único Que te puede transformar Y cambiar a ti Es el Espíritu Santo ¿De qué sirve Dejar la droga Dejar el licor Y seguir que fulano Y mengano Y la molestadera Y la bladuría Dejo una cosa Pero sigo siendo carnal La mayoría De los que no hacen Las cosas correctamente No le gusta Que hablen de ellos Cuando uno tiene El Espíritu Santo Que hablen Y digan Lo que da la gana Nunca le va a molestar Porque el Espíritu Santo Da vida Y paz Nunca se va a molestar Pero el que vive En la carne Siempre Si no es una cosa Es otra Siempre Y el problema Es que anda En la carne Y no puede Agragar A Dios Y como no puede Agragar a Dios Tampoco es salvo Creyó en Dios Creyó en Jesús Y le va a pasar Lo mismo Que Pablo le hablaba A aquellos hombres Y le decía Recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron Y tal vez Hay gente aquí Que va a decir Yo lo recibí Pero lo apagó Lo contristó Lo apartó Pero un día Si lo recibió Pero ahora Donde está Ese Espíritu Santo Ya el Espíritu No lo redargulle Ya no lo corrige Ya no le dije Para la gente Que viene con cosas Que no son buenas Ya el Espíritu Santo No le habla Para corrección Ya no quieren Tener esa comunicación Con él Yo no sé Cuántos aquí Sienten Y puede ser líder Pastor Lo que sea Eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero hoy Tienes una oportunidad De recibir El Espíritu Santo El apóstol le dijo Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste No Ah bueno Pasen Fue poniendo la mano Y lo recibieron Pero cuando recibe El Espíritu Santo Tu vida cambia Tu vida es transformada Ya no puedes Seguir haciendo Las obras De la carne Ahora vamos A orar En el Espíritu Mire yo He mandado A hacer trabajo En mi casa En mi casa Pero no hay nadie Que me haya hecho Trabajo en la casa Que yo le pago Lo que me diga En mi casa Yo pago Lo que sea Para mi casa En la iglesia Es que yo digo Sírvala a Dios En la iglesia No tengo problema Porque la iglesia Es del Señor Pero en mi casa Es otra cosa Entonces yo sé Distinguir una cosa De la otra Y más me esfuerzo No por mi casa Hasta mi casa La tengo abandonada Pero en las cosas De Dios Yo soy Y en que me Trabaje gratis Y me trabaja mal Lo voto Me trabaja mal Y no me está cobrando Lo voto Cuando es para el Señor Porque yo para el Señor Estoy celoso Me trabaja mal En mi casa No me importa Dejo eso mal No me importa Entonces hay gente En la iglesia Que trabaja Como que si fuera Mi casa Y piensa Que esto es mi casa Esto no es mi casa Esto no es mi casa Esto es la casa Del Señor Yo soy celoso En la casa Del Señor En cualquier lugar Del mundo Porque el Espíritu Santo Es celoso Entonces yo soy Muy activo En lo que es La casa Del Señor En cualquier parte Del mundo Aún iglesias Que no son nuestras Yo las apoyo Pero cuál es el problema Que está habiendo Cuál es el problema De que muchos No cambian Porque no tienen El Espíritu Santo La gente está pensando Que por estar en la iglesia Ya soy creyente Y el apóstol Pablo Dice Recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Los frutos Del Espíritu Santo Tienen que dar Evidencia De que soy Hijo de Dios Que atacó Satanás A Jesús Con su identidad Con su identidad Si eres Hijo de Dios Si eres Ah Satanás Ya sabía Que Jesús Había recibido Que El Espíritu Santo Nunca Lo atacó Antes Él podía atacar En cualquier momento Nunca Lo atacó Cuando recibió El Espíritu Santo Ahora Satanás Sabía Que el Espíritu Santo Había dado Evidencia De que Él era Hijo de Dios Ahora Entró El ataque Satánico A la identidad De Jesús Que le decía Si eres Hijo de Dios Entonces Si tú eres Hijo de Dios ¿Por qué Mientes? ¿Por qué Engañas? ¿Por qué Robas? Hay gente Que dice Soy Hijo de Dios Y para ofrendar Y diezmar ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le duele? Y busca Hasta la misma Biblia Para decir Es que yo no estoy De acuerdo Con esto Yo no estoy La misma Biblia La utiliza Para no estar De acuerdo Y dice Que Hijo de Dios Cuando Dios Daba todo Por nosotros Cuando Jesús Se entregó A sí mismo Y dio Su vida Cuando uno Tiene El Espíritu Santo Mi hermano El dar Es lo que Menos le Importa Porque si Dios Le dice Dame tu casa Dame tu carro No le importa A quedarme Sin nada Me quedo sin nada Ese es el que Tiene el Espíritu Santo Y cuántas veces El Espíritu Santo A mí no me ha dicho Da todo Entrega todo Pero hay quienes No les puede decir El Espíritu Santo Dame nada Porque reprenden Al diablo Y reprenden A los demonios ¿Cómo me van a pedir esto? ¿Por qué? Porque le falta El Espíritu Santo La gente Que más le duele Dar Son la gente Que le falta El Espíritu Santo Que tiene El Espíritu Santo Sabe que hay Una obra de Dios Aquí, allá, por allá Mi hermano Da donde sea Hay iglesias Que no son mías Y de otras Concilio Y me piden ayuda Y yo se los doy Yo tengo que ver Con eso Yo nada más veo Si el Espíritu Santo Está ahí Y apoyo Y ayudo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Todo lo que tengo Es de Él Pero cuando a usted Le duele Esto de dar Mi hermano Hay una razón Hay una razón Hay carne Y por eso Hay una gran mayoría Que nunca son fieles A Dios Porque no son hijos De Dios Piensan que ser hijos Es venir a una iglesia Que ser hijo Es creer en Jesús Pero si te estudias bien Hechos 19 Cuando el apóstol Le dice Creíste Creíste en Jesús Recibiste el Espíritu Santo Ahora Ni siquiera Hemos oído Hablar de Él Yo no sé Cuántos En esta Mañana Porque tienen Una oportunidad Porque el Espíritu Santo Me inquietaba Y me inquietó Todo este tiempo Porque decía Señor Problemas aquí Problemas allá Problemas por allá Puro bochinche Oigo Pura murmuración Pura Veo gente Haciendo cosas Señor Algunos ahí A lo escondido Y Dios me lo muestra Lo que están haciendo Hasta por allá atrás En su guarida Secreta Digo Señor Los voto ¿Qué hago? Los saco Tú te en paz Tú te en paz No hagas lo que ellos hacen Ni te dejes llevar Por la carne Si te muestro Lo que hacen No es para que tú actúes Háblales Dale una oportunidad Háblales Porque lo que le falta Es mi presencia En ellos Lo que le falta Es mi Espíritu Santo En ellos Háblales Y ayer todo el día Yo vengo a ver Si me meto Ahí en mi oficina Y me gusta A veces Venirme en la madrugada Y me encierro ahí Hay gente que viene Aquí a perder tiempo Y ahora Y a ver bochinche Y a ver que dice Fulano De uno y del otro Entonces yo no me manejo así Y venía Y me metí Y el Señor me decía Lo que pasa Es que mi Espíritu Santo No está Lo di por adopción Pero mientras haya discusiones Mientras haya pleito Cuando usted estudia El libro de los corintios Dice la Biblia Dice la Biblia Que Pablo le hablaba A ellos Que tenían todos los dones Mira hacían milagro Hacían sanidad Hablaban en lengua Había profecía Había discernimiento de espíritu Todos los dones Se manifestaban Y Pablo le dijo ¿Cuál es el espíritu Que está en ustedes? Ustedes no tienen Ustedes no tienen El evangelio Que le enseñan Ustedes tienen Otro evangelio Porque yo oigo Que hay entre ustedes Contienda Pleito Vicenciones Uno dice Que son de Pablo El otro dice Que es de Apolo El otro dice Que es de Juan Ustedes son Carnales Y viven en la carne Y se van Para el infierno Eso se lo dijo A los corintios El apóstol Pablo Así es que En esta mañana Usted va a tener La oportunidad De dejar De ser carnal Y poder pasar Para recibir El espíritu San Y algunos Que son más viejos Que le da orgullo Que son orgullosos Altivos Que dicen No yo no paso Porque después me vengo Yo soy pastor Mi hermano También se van Para el infierno Porque si usted Sabe Que tiene que pasar No es cuando usted dice Cuando el Espíritu Santo Está hablando Y hoy Ha venido El Espíritu Santo A hablar Hoy no ha venido El pastor A predicar Hoy ha venido El Espíritu Santo A darle una oportunidad Así es que Le voy a pedir Que incline su rostro Ahí donde está Y no se mueva Ni mire al lado Pero si tiene que pasar Párese y pase Aleluya Aleluya Porque los que son del Espíritu Son guiados Son guiados Por él Si va a pasar Corra Pase Si no Quédese con Su cabeza Inclinada Ahí Que yo quiero orar Porque esas discusiones Esos pleitos Esa habladuría Esos vicios De droga De alcohol De comprar lotería De desconfianza Esa falta Mi hermano Lo único que lo va a llevar Al infierno Sea para la iglesia Que se vaya Hoy no vino A predicar El pastor Freeman El que no ha creído Lo va a ver Hoy vino a hablar El Espíritu Santo A tu vida Tú lo aceptas O lo desechas Porque muchos Han desechado Al Espíritu Santo No hemos venido Nosotros A hablar De nuestra cuenta Hemos venido A hablar De parte Tuya Dios Ellos Desechan O te aceptan Tú me decías No importa Lo que veas No importa Lo que oigas No importa Un cuanto Yo te revele Y te muestre Tú me decías Ten paz No actúes Ten paz Hay gente Que le fue Dada la promesa Mucho tiempo Y la dejaron Y la dejaron Apagar En su vida Hay gente Que recibieron Dice Jesús La promesa Y la dejaron Y la dejaron Decidos Si no lo han desechado Deja que el Espíritu Santo Fluya Permite Permite Deje que fluya Deje que viva Déjese llenar Bendito sea Dios Aleluya Porque es Él Porque es Él El que ha estado Hablando a tu vida En esta hora Chachá Que jamás soy Algunos dicen Que son de Pedro Y de Juan Son de una red Y de otra red Usted no es de ninguna red Usted pertenece A Jesucristo Usted no pertenece A una red Usted se tiene Que dedicar Unido A todas las redes Usted se debe A un ministerio De que el poder Y el poder Amado hermano Algunos han perdido La identidad De hijos Han sido llamados Hijos de Dios Y el diablo Vino como vino Con Jesús Si eres El hijo de Dios Y se ha engañado Como engañó Adán y a Eva Si eres El hijo de Dios Tu identidad Ha sido puesta A prueba Tu identidad Ha sido puesta A prueba Un hijo de Dios Tiene que dar fruto Un hijo de Dios Tiene que estar Seguro De su salvación Tiene que tener Certeza De ella Porque tiene La paz De Cristo En su corazón Porque da Los frutos Que dice La Biblia Porque ama A su hermano Pese A lo que Está haciendo Fluye Espíritu Santo Ahora Fluye Espíritu Santo Ahora Se recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Ahora el Espíritu Santo Quiere volver a ti De algunos Se había apartado En esta hora Va a volver Porque el me lo prometió Esta mañana El me prometió Esta mañana Que en este mensaje Bendito sea Dios Aleluya El iba a volver Iba a volver A los corazones Iba a volver A las vidas Iba a comenzar A bautizar Iba a comenzar A levantar Iba a comenzar A firmar El me prometió Que en esta mañana El iba a volver Y se va a volver De que fluya De que fluya Hable ahí con Dios Aleluya Que lo necesita Hable con el Espíritu Santo Que está dispuesto A oír tu perdón Está dispuesto A oír tu arrepentimiento Está dispuesto Bendito sea Dios A darte una oportunidad No te haces hijo Por estar en una iglesia No te haces hijo Por servir Cuando te arrepientes Y puedes clamar Abba Padre Abba Padre Abba Padre Intercesores Que han estado orando Habiendo apagado A mi espíritu Intercesores Que clamaban Habiendo apagado A mi espíritu Dice Jehová Cuando yo quiero Revelarte Cuando yo quiero Mostrarme Con revelación En las alturas Como me voy a Mostrar Dice Jehová De que el Espíritu Santo Ministra ahora Algunos le ofrecen Un trabajo Y se van Le ofrecen Una oportunidad Para ir a otro lugar Y se van Porque han perdido Mi temor Dice Jehová Porque no han Entendido Mi llamado Porque no han Entendido Bendito sea Dios Mi autoridad Porque no han Entendido Donde te escogí A donde te senté A donde te traí Donde te puse Así dice Jehová Llénate ahora Algunos han estado Preocupados Por su problema Por su propia Situación Y han estado Murmurando Y hablando Dice Jehová El Señor Aleluya Has apagado Mi espíritu En tu vida Shabbat Acuérdate De donde te saqué Acuérdate Como te limpié Acuérdate Como te trae Acuérdate Como te he protegido Shabbat Fluye Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Él está fluyendo Él prometió Que volvería Él prometió Que bautizaría Él prometió Que afirmaría Él lo prometió Me dice Me dice tu predica No me sirve Me sirve Cuando me dejas A mí Cuando me permites A mí Shabbat Deja que fluya Deja que fluya Habla Abre tu boca Clama a mí Dice Jehová ¿Qué hago para cambiar? ¿Qué hago para cambiar? ¿Qué hago para ser diferente? ¿Qué hago? Deja de mentir Deja de vivir en la carne Acéptame a mí Como Señor de tu vida Cree Que yo puedo vivir en ti Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya 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 Hoy están naciendo Nuevos hijos Hoy están naciendo Nuevos hijos Hoy hay hijos Que están siendo adoptivos Hay hijos En esta casa Que están naciendo Nuevamente Hay hijos Que están volviendo Que se habían apartado De redil Estando en la iglesia Se habían ido Bendito sea Dios Como aquel Hombre que se fue Bendito sea Dios Y dejó su hogar Se habían ido Bendito sea Dios Aleluya Aún estando en la casa Pero dice Jehová Hoy están regresando Hoy estoy poniendo Ropa limpia Hoy estoy limpiando Tu vida Hoy estoy poniendo Una sortilla en tu dedo Hoy estoy cambiando El Padre está recibiendo El Padre te está recibiendo Hay alguien Que el Padre Lo está recibiendo El Padre me dice Que le está poniendo Una nueva ropa Le está cambiando La ropa sucia Le está cambiando Ese vestido Asqueroso Que tenía El Padre está poniendo Una vestidura Nueva Hay una vestidura Que está siendo Revestida Los que están sentados Nos ponemos de pie Los que están sentados Nos ponemos de pie Allá hay gente Que no ve por internet Y que están Escuchando esta palabra El Padre está poniendo Vestiduras nuevas Dice Hay vestiduras nuevas Que el Padre está poniendo En esta hora Porque su Espíritu Ha venido Bendito sea Dios Aleluya A llenar la casa Del Señor Oh Padre Gracias Señor Oh Dios bendito Abba Padre Abba Padre No es lo que haces Lo que te convierte en hijo Es el Espíritu Santo Quien te convierte en hijo Tienes que tener Una seguridad El Espíritu Da seguridad A tu Espíritu De que eres Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios El diablo Va a venir a tu vida Y te va a volver A decir Si eres El hijo de Dios Cuando el venga No importa Lo que has hecho No importa Lo que estés haciendo Dile yo soy Hijo de Dios Yo soy Hijo de Dios Por lo cual estoy seguro Que nada me podrá apartar Estás aquí para liberar Estás aquí para guiar El Espíritu De Dios Muévete en mí Aleluya Díselo 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 Muévete en mí Díselo Y toca mi mente En mi corazón Díselo 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 Muévete en mí, Dios es mío y tú muévete Dígale Abba Padre Solamente una persona puede decir Abba Padre Cuando el Padre es su Padre Él es tu Padre, mi hermano Dígale a su Padre, papito lindo Padre mío, yo te decepcioné Dígale Padre mío Yo no hice lo correcto, dígale Padre, perdóname Dígale Padre 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 El Espíritu Santo está sobre ti El Espíritu Santo está sobre ti El Espíritu Santo está sobre ti 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 Ahí está, ahí está Está tocando, está bautizando Está llenando Está llenando Está sanando Está liberando Está perdonando El Espíritu Santo El Espíritu Santo está sobre ti Está, ahí está, ahí está Está, ahí está en este lugar, está sobre ti Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Por lo cual clamamos Abba Padre Limpia tu corazón Limpia tu corazón en esta mañana Limpia tu vida en esta mañana Santo Santo, 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 santo Santo, no quisiera terminar Porque hay una presencia fuerte en este lugar Porque hay una presencia fuerte en este lugar Muévete en mí Dios es mi corazón Oh, gloria, 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 Dios, aleluya Shabababai, kiavasaya Muévete en mí Padre Gracias, Señor Muévete en mí Gracias, gracias, gracias Gracias, Jesús Ahora vamos a ver los hijos Ahora vamos a ver los frutos de los hijos Porque a un hijo siempre le gusta Darle a su padre Honrar a su padre Vamos a ver los hijos de tabernáculo La honra de esta mañana Dios quiere que le honres Y quiere que le honres Con tu ofrenda Con tus bienes Dios quiere que le honres Con tus bienes Padre Hoy clamamos Abba Padre Y no podemos irnos de tu casa Sin honrar Así es que acepta nuestra honra Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús ¿Cuántos le dan ese aplauso? Dios es mi Tú muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Y toca mi mente y mi corazón